¿Qué es la masa madre? Hola, soy Carlos Borges, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. Y el día de hoy voy a responder a muchas preguntas que nos van llegando al blog y que quiero que sean muy claras, que sean bastante claras para ustedes. Una pregunta importantísima, la primera pregunta que nos llega normalmente sería ¿qué es la masa madre? A ver, a diferencia de los prefermentos de los que hemos hablado anteriormente, que se elaboran con levadura comercial, la masa madre es sencillamente una masa en la que encontramos un montón de microorganismos que van a llevar a cabo la fermentación, con la que vamos a hacer posible elaborar un pan. Fundamental, cuando hablamos de prefermentos tipo pulish, viga o esponja, estamos utilizando como materia biológica o como materia fermentativa lo que sería la levadura comercial, que pertenece a una sola especie de levaduras, que son hongos microscópicos, que se llaman la Sacharomyces cerevisae. Cuando hablamos de masa madre, ¿vale? De masa madre natural o masa madre de cultivo o masa madre como tal, ¿me siguen? Estamos hablando de una colonia de microorganismos muy compleja, ¿vale? Tan compleja en la que vamos a encontrar muchísimas variedades de especies, o incluso de especies con sus variedades de levaduras como de bacterias, ¿vale? Entonces es un ecosistema completo con el que estamos hablando. Cuando hablamos de una levadura comercial, pues estamos hablando de una sola especie, ¿no? Entonces, ¿qué aportaría o por qué es tan importante y por qué está últimamente tan de moda la masa madre? A ver, al ser una elaboración muy, digamos, muy básica, es prácticamente como elaboraban pan nuestros ancestros. Bueno, e inclusive en algunas zonas todavía rurales se sigue elaborando el pan con la masa madre, ¿no? Entonces, tiene las ventajas que se buscaban en ese entonces y que hoy en día estamos buscando retomar. A ver, ¿cuáles eran? Primero, una característica fundamental era que al producirse una fermentación de manera natural, con una cantidad tan grande de microorganismos, todos los subproductos o productos de esa fermentación son mucho más, ese abanico, digamos, de productos es mucho más amplio que cuando elaboramos un pan únicamente con levadura comercial, con un solo tipo de levadura. Hay una gran cantidad tanto de levaduras como de bacterias que van a producir cada una en sus fermentaciones diferentes subproductos que le van a dar al pan una complejidad bastante grande, digamos, en cuanto a sabor, aroma, texturas y demás, ¿me siguen? Eso sería, pues, una parte importante. Después vendría la parte nutricional. ¿Qué pasa? Cuando hacemos panes con masa madre natural, las fermentaciones son mucho más lentas. Pues estamos hablando de un fermento en el que, pues, no hay, digamos, no hay instrucción, intrusión, digamos, de lo industrial. Entonces, son fermentos que trabajan a una velocidad mucho más lenta. Entonces, en ese proceso de fermentación más lenta, ¿vale? Le damos la posibilidad a la masa del pan a que se acondicione muchísimo mejor. Primero, los almidones se van degradando muchísimo más, se van soltando más azúcares, se van produciendo más compuestos, digamos, emulsionantes, se van produciendo una gran cantidad de compuestos y deteriorando a algunos otros, se van degradando proteínas como el mismo gluten, que prácticamente es una proteína, un grupo de proteínas que son muy indigestas y que no sientan muy mal. O sea, que no nos sientan mal, pero que son muy difíciles de digerir para el organismo. Pues en todo este proceso de fermentación lento, que es prácticamente obligatorio con la masa madre, vamos, sin quererlo, ¿vale? A permitir que toda esa descomposición gradual, tanto de los azúcares, de los almidones, tanto de las proteínas, se vaya haciendo de cierta forma, que sería como una especie de predigestión. Entonces, cuando el pan llega a nosotros, ya cocido, es un pan que nos va a sentar mucho más liviano, nos va a nutrir muchísimo más, su índice glucémico baja bastante. Entonces, es un pan que nutritivamente va a ser mucho más completo, ¿no? Entonces, es una ventaja, digamos, que nos aportaría la masa madre, ¿no? Otra característica importante y que se buscaba en antaño era la conservación. Un pan elaborado con 100% de masa madre va a tener una conservación mucho más larga que un pan elaborado con levadura comercial. Eso sencillamente, ¿por qué? Porque dentro de toda esa gran cantidad, digamos, de compuestos que se producen en la fermentación con masa madre, vamos a tener muchos que van a emulsionar muy bien, digamos, la humedad o el agua en la masa. Entonces, van a permitir que esa humedad se retenga durante más tiempo. Otro factor importante sería que al haber, digamos, bacterias de tipo acético y de tipo láctico, la acidez de la masa, ¿vale? Y del pan final va a, digamos, a imposibilitar que después en el almacenamiento, en el pan, crezcan mohos o que lo puedan atacar a otro tipo de microorganismos, digamos, que sean dañinos. Entonces, así, el pan elaborado, horneado, hecho con masa madre va a tener un periodo de durabilidad muchísimo más largo, ¿no? Tanto de terneza, bueno, de terneza y de conservación, digamos, muchísimo más largo. Esa es una cosa importante. Entonces, ¿cómo se hace una masa madre? Es sencillamente capturar prácticamente los microorganismos que me interesan a mí, ¿vale? Que me interesan a mí para panificar. Entonces, puedo partir de, fundamentalmente, de harina, ¿no? Pero podría ser esa harina de diferentes fuentes, ¿no? Puede ser harina de trigo, puede ser harina de centeno, puede ser harina de trigo duro, puede ser harina de espelta, puede ser prácticamente cualquier harina. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que sea el integral, ¿vale? ¿Por qué? Porque las levaduras y las bacterias que se van a alimentar o las que nosotros buscamos van a estar en gran medida en la superficie del grano. Serían el salvado. Entonces, si hablamos de una harina integral, que tiene un contenido importante salvado, ¿no? Vamos a encontrar también una cantidad importante de microorganismos que son buenos, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre que cojamos una masa hecha de harina y agua, vamos a encontrar en esa masa, ahí reciente, un montón de microorganismos, tanto buenos como malos. Entonces, lo que vamos a hacer es, en un periodo de al menos unos 7 o 10 días, estabilizar ese ecosistema o ese microecosistema que está en nuestra masa, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaríamos? Para hacer una masa madre líquida, que es de la que vamos a hablar hoy, o Levain, de estilo francés, vamos a empezar con una parte igual de harina de trigo integral o una parte igual de harina de centena integral, que serían como las más óptimas, y una parte de agua. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con 50 gramos de harina integral y 50 gramos de agua. Lo mezclamos, únicamente no necesitamos nada más ni agua especial, ni mineral, ni agua común y corriente. Si estamos en un lugar donde el agua suele venir muy clorada, en ese caso, pues sí, tendríamos que utilizar un agua mineral, ¿no? Utilizamos 50 gramos de harina integral, 50 gramos de agua, mezclamos. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado humedad y alimento, ¿vale? A todos esos microorganismos que estaban en principio ahí secos, esperando pues el momento óptimo para poder empezar a vivir y a llevar a cabo su metabolismo, ¿no? En esa masita primera que haremos, ¿me siguen? Como les decía, vamos a tener microorganismos buenos y malos. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir haciendo todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, para que proliferen los buenos y colonicen toda esa masa. Entonces, el proceso sería el siguiente. Cogemos un día, tanto en invierno como en verano, da igual, lo vamos a hacer dentro de casa. Entonces, supongo que dentro de casa la temperatura promedio estará entre unos 16 y 18 grados, ¿vale? No pasa nada si va un poquito más alta o un poquito más baja, no pasa nada. Mezclamos la harina y el agua. Una cucharita y lo metemos en un frasco. Un frasco importante que tenga un buen volumen. Aproximadamente de un litro, un litro y medio. Que tenga un cierre hermético. Puede ser tapa de rosca o de clave, ¿no? De clavija, ¿no? Y ahora, eso lo vamos a dejar a temperatura ambiente en un lugar que no le dé directamente la luz del sol, pero lo dejamos 24 horas. Al otro día, a la misma hora, vamos a agregar otra vez, nuevamente, otros 50 gramos de harina y otros 50 gramos de agua. El agua a temperatura ambiente. Mezclamos y lo volvemos a dejar. Otras 24 horas. Ahí ya tendríamos un total de masa de 200 gramos. ¿Vale? Lo dejamos otras 24 horas. Ahí, seguramente, a muchas personas, si están en verano, o inclusive si la harina tiene una población importante de algunas bacterias que no son muy buenas, puede ser que empiece ya a notarse algunas burbujitas en la masa. Pero no le vamos a echar cuenta a eso. ¿Qué hacemos? Ya con 200 gramos de masa madre que tenemos final, ya podemos, en el siguiente día, o sea, las 24 horas, agregar otra vez 50 más de harina integral y 50 más de agua. O retirar 100 y agregar 50 más de harina. Eso depende de la cantidad de masa madre con la que yo quiera terminar. Entonces, si yo quiero tener 200 de masa madre y mantenerlo así durante los 10 días, pues siempre tengo que sacar 100 gramos de esa masa y reponerlo en harina nueva y en agua nueva. Si quiero terminar con 300, pues al tercer día empezaríamos a quitar los 100 y a reponerlos. Ese proceso se hace directamente para no terminar con 10 o 20 kilos de masa madre. Lo que necesitamos es únicamente entre 200 y 300 gramos, que vienen muy bien en un bote, de esos de litro y medio, caben perfecto y están ahí a sus anchas. Entonces, al tercer día realizamos lo mismo. O sea, que saquemos los 100 gramos y reponemos harina integral y agua. Podríamos utilizar una mezcla de harina integral de centeno y harina integral de trigo, pero con solamente harina integral de trigo se da una masa bastante interesante. Entonces, eso es sencillamente porque en la harina de centeno tenemos una carga biológica importante. Es una harina que suele contener una carga de microorganismos bastante importante. Entonces, acelera un poco lo que sería la producción de esa masa madre, la creación. Otra forma de acelerarla un poco, que me gusta utilizar a mí, es agregar al principio de los días un puñadito de pasas de uva. Pero no es necesario. Con solamente trigo, harina y agua se va a producir una masa madre. Pero si lo queremos acelerar un poquito, porque sea invierno, porque está haciendo mucho frío y todo eso, pues le podemos agregar un puñadito, 10 pasas de uva. Que en el tercer o cuarto día, agregamos primero el agua, colamos y después le agregamos la harina para quitar las pasas. Si se la hemos echado a contar, la podemos quitar manualmente. Entonces, al tercer día realizamos lo mismo. Otro refresco. Un poco más de harina, un poco más de agua. Al cuarto día, 24 horas, quitamos 100 gramos y ponemos 100 gramos de la masa que está ahí, todavía no es masa madre como tal, porque la estamos construyendo hasta ahora. Quitamos esos 100 gramos y le agregamos otro 50 de harina y otro 50 de agua, siempre integral. Ahí tapamos nuevamente y lo dejamos en el mismo sitio. Al cuarto o quinto día, puede pasar que gasifique. Que empiece ya a producir muchas pompas y la masa crezca. Y ahí viene un error muy común y es que la gente suele creer que ya está hecha. Porque normalmente la indicación, una de las indicaciones de que mi masa madre está lista, es que ha aumentado el volumen y se ha gasificado. Que quiere decir que normalmente hay una población de levaduras que hace que se produzca una buena cantidad de gas carbónico y se infle nuestra masa. Pero hay que tener cuidado porque hay algunos microorganismos que son malos y que en esos días, justo en esos días, en los que la masa madre todavía no ha llegado a bajar mucho el pH, lo vamos a ver. Porque tener en cuenta algo, en la masa madre van a haber levaduras y bacterias, lácticas y acéticas. ¿Eso qué quiere decir? Las levaduras por su parte hacen fermentación alcohólica, producen gas carbónico y alcohol. Y las bacterias lácticas producen ácido láctico, las acéticas producen ácido acético, que es el mismo del vinagre. Entonces la masa madre va a ir progresivamente acidificándose. Ese proyecto de masa madre va a ir con el tiempo haciéndose más ácida. ¿Qué pasa? Que mientras la acidez no sea lo suficientemente baja, no es segura. ¿Por qué? Porque con una acidez baja, si no es muy baja la acidez, pueden estar ahí viviendo otros bichos que no nos interesan. ¿Me siguen? En cambio, cuando la acidez disminuye, que quiere decir que mi masa madre ya está madura, ya prácticamente esa misma acidez protege a la masa madre de la intervención de otros microorganismos que no nos interesan. Entonces, por eso que al cuarto o quinto día, si crece, no podemos creer que está hecha. Porque seguramente sean bacterias que no son beneficiosas, que no nos interesan. Tenemos que seguir con ese mismo proceso un mínimo de 7 días. Cada 24 horas quitamos 100 gramos, ponemos 50 de harina y 50 de agua. Siempre integral. Al cabo de esos 7 días, al séptimo día, si nuestra masa, al hacer el refresco que nos tocaba ese día, quitarle la masa y poner la harina y el agua, al cabo de unas 3 o 4 horas, nuestra masa ya ha empezado a crecer. ¿Me siguen? Inclusive al cabo de 2 horas, si ya han pasado 7 días, ya sí es muy seguro que nuestra masa madre esté en buenas condiciones. O sea, que ya esté, que haya un ecosistema ahí de levaduras y bacterias que está muy bien, digamos, ya está mucho más estable. Nuestra masa madre a esos días ya estará más ácida. Entonces es muy difícil que una bacteria mala sobreviva a esa sí es que ya ha ido produciendo la masa madre. Entonces, al séptimo o octavo día, si yo veo que mi masa madre a las 2 horas ya empieza a crecer, ahí ya lo que podemos hacer es darle inmediatamente otro refresco, ¿vale? Igual que el que le daríamos a las 24 horas, 50 gramos de harina, 50 gramos de agua, mezclarlo, dejarlo otras 2 o 3 horas y guardarlo en la nevera. Porque nosotros no vamos a hacer pan constantemente, ¿no? Si vamos a hacer pan constantemente, todos los días, o tenemos la producción como tipo panadería, podríamos mantenerla con este tipo de refrescos, así. Cada 12 horas, en vez de cada 24, la podríamos mantener cada 12 horas. ¿Cómo? Como 50 gramos de harina, 50 gramos de agua, a las 12 horas quitamos 100 gramos y volvemos a poner 50 de harina, 50 de agua y la vamos manteniendo así. Como no vamos a hacer pan, normalmente, ¿me siguen? Lo que vamos a hacer es mantenerla en la nevera. La bloqueamos en la nevera. En la nevera los microorganismos se vienen abajo, funcionan más despacio y entonces podemos mantenerla mucho más tiempo. Y cada vez que yo vaya a hacer pan, ¿me siguen? La saco de la nevera, justo, inclusive si la saco y hago pan una vez cada semana, una vez a la semana mínimo, la podría sacar el día anterior. Saco mi masa madre anterior de hacer pan y le doy un refresco. Estos se llaman refrescos. Ahora ya son refrescos para darle alimento y agua para que se espabilen otra vez los microorganismos. Entonces la saco de la nevera, ¿vale? Que estará muy fría y le hago un refresco. A ver, cuando hablamos de refrescos hay varios sistemas. Se va a hablar normalmente de sistema 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, ¿vale? Que quiere decir una parte de masa madre, una parte de harina y una parte de agua, ¿vale? Que si yo tengo 200 gramos de masa madre, peso 1200 gramos en un bol aparte, lo saco del bote, ¿vale? Ese bote si lo vamos a lavar nunca lo lavamos con jabón, lo lavamos con agüita, bien enjuagado y ya está, ¿vale? Echamos esos 200 gramos de masa madre en el bol, le ponemos 200 gramos de harina, que ya podemos empezar a utilizar harina blanca si la queremos blanquear, si queremos que sea más blanca nuestra masa madre, ¿vale? Que no siga siendo integral para que no se acidifique tanto y 200 gramos de agua. Eso sería un sistema 1, 1, 1, ¿vale? Ahí dejamos que la masa madre a temperatura ambiente, si está haciendo mucho frío, la tendríamos que tener en un sitio lo más calentito posible, ¿vale? Que no superase nunca los 30 grados centígrados. Dejamos que ya suba, que fermente, ¿no? Que duplique y le podemos hacer otro segundo refresco al 1, 1, 1. Otra vez vuelve a subir y al tercer refresco, ¿vale? Le haríamos otro refresco. Cuando haya subido, no haya llegado a duplicar, sino haya llegado más o menos a un 30 o un 40% de su crecimiento. O sea, tenemos en cuenta, si mi masa madre está en este nivel y el duplicado es aquí, si mi masa madre está aquí más o menos, ¿vale? En el bote, lo que hago es usarla. Ya la podemos usar dentro, para elaborar un pan. Es decir, utilizarla más bien joven. No utilizarla cuando ya ha llegado al tope de haber duplicado, sino utilizarla un poquito antes. ¿Para qué? Para que no esté en la levadura ya saciada, ¿no? Que estén a punto de entrar en otra masa nueva y empezar a fermentar, ¿no? Entonces, en una masa de pan común y corriente, lo recomendable, si yo quiero hacer mi pan entre las primeras 6 o 7 horas, ¿vale? Que va a tardar, son fermentaciones largas, ¿no? Voy a utilizar un 40% de masa madre. Esto es, por cada kilo de harina, todos los porcentajes se calculan siempre sobre la harina. Para los panaderos se le llaman porcentaje de panadero. Sobre un kilo de harina voy a utilizar 400 gramos de masa madre. Esto es, si yo tenía 200 gramos de masa madre, le hice un refresco, tengo prácticamente 600, ¿no? Para el segundo refresco tengo que tirar, si no termino con 1200, ¿me siguen? Si voy a usarlos todos, pues perfecto. Es importante que siempre calculen que quede un poco, ¿no? Siempre tiene que quedar un poco. Lo que yo voy a usar en cada refresco, yo parto de 200 gramos de masa madre, le hago un refresco al 1-1-1, termino con 600 en el primer refresco. Yo necesito una cierta cantidad. Yo siempre voy a tratar de guardar 200 gramos, ¿vale? Entonces, de esos 600 puedo utilizar 400 y los 200 los vuelvo a guardar en mi frasquito, ¿vale? ¿Para qué? Para mantenerla y para seguirla activando cada vez que yo vaya a hacer pan. Cojo la masa de pan, los 400 gramos de masa madre activa, ¿vale? Que ya la he refrescado para que se activa. Lo incorporo. Hago mi receta de pan común y corriente. Lógicamente le quito el agua y la harina que va metido en la masa madre. Y lo dejo fermentar en bloque. 3 o 4 horas, que la masa, bueno, aumente. Después empieza y todo el proceso de un pan de la receta que nos diga, ¿vale? Entonces, cuando se va a hacer directa, se utiliza al 40%. Si está haciendo mucho calor, la vamos a utilizar al 30%, ¿me siguen? Al 30%, menos, ¿vale? Para que no se acidifique demasiado porque si no la fermentación va a ir muy rápido. Si yo quiero hacer una receta que me pide meter la masa en la nevera una noche, no sé cuánto, retardarla en la nevera, va a utilizar un 20% de masa madre. Para que en esa fermentación larga, excesivamente larga, no se acidifique demasiado la masa, la masa madre, ¿no? Esa es una forma de usarla, ¿no? Hay muchas formas. Pero yo no recomiendo nunca más del 40% de masa madre. Aunque lo vayamos a hacer por rápido que lo querramos hacer. Porque si no, el pan resultante va a ser un pan muy ácido. Que va a ser difícil de, digamos, de apreciar, digámoslo así. ¿Vale? Después ya lo irán ustedes trabajando, lo irán viendo, irán aprendiendo un poco. Yo siempre pruebo la masa madre antes de usarla. Y busco que tenga una acidez suave a tipo yogur, muy láctica. ¿Vale? La mejor forma y la forma más práctica de saber en qué momento está. Que gasifique y que al probarla no la encontremos excesivamente ácida, ¿no? A ver, otra pregunta frecuente es ¿cómo sé si está muerta? A ver, si yo he seguido todo el proceso de elaboración de la masa madre al pie de la letra. La he dejado en un sitio seguro. No la he dejado al lado, por ejemplo, de la lejía. No la he dejado al lado de limpiacristales. La he dejado en un sitio donde yo suelo dejar mis conservas o en la alacena. Yo qué sé. En un sitio seguro, ¿no? Y he respetado el proceso de los 7 días mínimo. ¿Vale? No hay, no tendría, o sea, es muy difícil que una masa madre, después de todo ese periodo de estabilización, se muera. O sea, tendríamos que joderla mucho. ¿Vale? Tendríamos que reventarla de alguna manera. Si yo paso esos 7 días, la masa duplicaba, la guardé en la nevera y después me he dado cuenta que la saqué en la nevera y le costó un poco activarse, ¿vale? Es normal. Si la masa madre dura muchísimo tiempo en la nevera, ¿vale? Lo normal es que se atonten muchísimo tanto las levaduras y las bacterias. Y entonces empieza a, inclusive, a venir a la parte de abajo y en la parte de arriba empieza a aparecer un caldillo, ¿vale? Un caldito ahí como oscurito, que con el tiempo se va volviendo más oscuro. Es sencillamente porque se decanta, ¿no? Y tan, tan inactivas esa población de bacterias y levaduras que cuando la vayamos a usar hay que sacarla por lo menos unos 3 o 4 días antes de lo que tengamos planeado hacer el pan. Y empezar un sistema de refrescos. Refresco, refresco, refresco. Los refrescos los podemos trabajar al 1, 2, 2, al 1, 3, 3, al 1, 4, 4, dependiendo. 1, 3, 3, que sería 200 de masa madre, ¿vale? De la que tenemos en el bote, serían 600 de harina y 600 de agua. Eso es lo que significa el 1, 3, 3, 1, 2, 2, ya está. ¿Vale? ¿Para qué haríamos un refresco tan largo? Sencillamente, pues, si yo mi masa madre la voy a guardar durante mucho tiempo en la nevera, ¿me siguen? Me voy a ir de viaje durante un mes o lo que sea, pues la cojo activa y para que me dure más o menos activa durante ese tiempo, en la nevera le puedo dar un refresco al 1, 4, 4, por ejemplo. Cojo 100 gramos o 50 gramos de esa masa madre, el resto lo tiro y le meto esos 100 gramos, le meto 400 de harina y 400 de agua. Pues va a terminar con mucha masa madre, entonces puedo coger un poquito menos. La dejo que active, ¿vale? Que se active unas 3 o 4 horas a temperatura ambiente y la guardo en la nevera. Me voy de viaje y al mes vengo, ¿vale? Y la masa madre debería estar no activa, no hay tirando gas por todo lado, pero sí, digamos, estable, ¿no? A mucha gente le pasa que la dejan mucho tiempo en la nevera, la olvidan, se les olvida y tal, y entonces cuando van a ver el bote, en el bote la masa se ha sentado y ha salido el caldito que les comentaba antes y un caldito muy oscuro y cuando la abrimos huele a acetona, huele a quitasmalte, ¿no? Eso sencillamente porque la fermentación ya se ha pasado a otro nivel y hay otras bacterias que se están fermentando y van transformando ese ácido acético en acetona prácticamente, entonces huele a quitasmalte, entonces se me ha muerto. Si ha pasado mucho, mucho tiempo, hablamos de más de un año, ¿vale? Yo que sé, he visto por ejemplo a Iván Yarsa resucitar una masa de un año de estar en la nevera y la ha resucitado, la ha reactivado. ¿Qué pasa? En un periodo de refresco de por lo menos dos semanas o una semana entera dándole refresco, 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 para que la masa madre fuese activándose progresivamente. La mía, por ejemplo, cuando pasa el periodo del curso profesional de pan puede estar prácticamente fácilmente unos tres meses en nevera, a no ser que siempre guardo un poco esos tres meses en nevera y saco un poco para ir haciendo mi pan para consumo propio, ¿no? Y puede estar esa base de masa madre tres meses. Cuando llego me la encuentro decantada, ¿sí? Con el líquido en la parte de arriba, tiro ese líquido, ¿vale? Y una semana o dos semanas antes de empezar el curso profesional de panadería empiezo a activarla. Empiezo tal, le doy un refresco con agua templadita para que sea más bien cómoda, le doy un refresco al 1-1-1, sigue muy ácida, le hago a las tres o cuatro horas, dependiendo de cómo yo la vea, le hago otro refresco por la noche, para que pase toda la noche en esas ocho horas, pues le hago un refresco más larguito del 1-4-4, pero a temperatura ambiente, y al otro día sigo con todo ese sistema de refrescos. Hay muchos sistemas de refrescos, pero es ir aprendiendo y entendiendo nuestra propia masa madre, ¿no? Es muy difícil a la pregunta de cómo se está muerta, inclusive oliendo acetona, a quitasmalte, se puede revivir. O sea, que si yo la saco una semana antes y la refresco y la refresco y aquello no va, no sigue, es o porque se ha contaminado o porque le ha caído algo muy malo, es muy difícil que muera la masa madre. Es muy estable, o sea, si el periodo de día lo respeto, va a ser muy estable. Entonces, una masa madre muerta o que la han contaminado, ya huele a cosas demasiado raras, ¿me siguen? Bien, si huele acetona inclusive, la pueden revivir, que lo sepan. ¿Cuál es el momento óptimo para usarlas? Otra pregunta clave. El momento óptimo, como les decía, es si la tengo en la nevera, la saco, la refresco. Cuando yo veo que en menos de una o dos horas mi masa madre está duplicando, o sea, está creciendo, ¿me siguen? Ahí inmediatamente, cuando duplica, le doy otro refresco corto al 1-1-1, y cuando haya crecido no llegue a duplicar, ¿vale? Que no llegue otra vez a duplicar. Es importante que no llegue a duplicar para que no esté demasiado ácida. Y ahí la uso, ¿me siguen? Entonces, yo le hago un refresco, pasan dos horas, mi masa madre duplica. Quiere decir que está de lujo mi masa madre, está cañón. Entonces, le hago otro refresco. Y espero otras dos horas, ¿vale? O una hora, y veo que mi masa madre ya ha crecido, ¿vale? No ha llegado a duplicar, pero ha crecido un 30% más de su tamaño. Ahí la uso. Ese sería el momento óptimo. Otra prueba que se hace muchísimo es una cucharadita de esa masa madre, para saber cuándo está, en un vasito de agua, la dejo caer, y si mi masa madre flota, ¿vale? Quiere decir que está óptima. La prueba de flotabilidad. ¿Qué quiere decir esa prueba? Que mi masa madre hay tanto gas carbónico, que se ha aligerado mucho la masa, y cuando la tiro en el agua, flota. Entonces, es un buen indicador de que mi masa madre está óptima para meterla en una receta de pan. Eso sería, pues en principio, me podría extender muchísimo más, pero la idea es que quería ser lo más breve posible, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, dejarla en el blog, y yo apenas se las voy a responder, ¿vale? Entonces, espero que les haya servido el vídeo, que les sea muy útil, y que seguramente van a tener de aquí para adelante muchísimas dudas, pero es lo normal, me escriban. ¿Vale? Nada, pues muchísimas gracias, y los espero en la próxima. Gracias. 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 Gracias.